Últimamente te veo tan indiferente, ya no eres el hombre que conocí Si lo único que yo he hecho es adorarte, ya no sé por qué te estás portando así Ya no me das el besito como antes, y si estás con tus amigos eres otro Si te llamo me sales con una historia, esta noche no puedes verte conmigo, ¡amo! Estoy cansada, la cosa riega que ya no me quiere, esa vaina que ya no me ama No te sorprendas si te digo que tengo otro novio, por el cual te voy a reemplazar Te creciste como el río Guantapurí, porque sabes que yo me muero por ti Ahí estás engañado papá, y piensas que mi alma todo el tiempo va a vivir detrás de ti Ya estoy cansada de esa friega que ya no me quiere, de esa vaina que ya no me ama No te sorprendas si te digo que tengo otro novio, por el cual te voy a reemplazar ¡Oye, Bersantana! ¡Esto es tu pupila! ¡Representando a Manaure con orgullo! ¿Dónde está la gente, Manaurea? ¡Oye, Bersantana! ¡Oye, Bersantana! Luis Carlos Martínez, mi hermano del alma Siempre ¡Ay! A bailar Oye, Javier Castro ¡De corazón! Te debo una y más Reconozco que por ti yo estoy sufriendo Y por eso yo no me voy a morir Ya me cansé de tener que estar rogando Con tantos muchachos que veo por ahí Ya mataste una de tus amiguitas Que conmigo te quiere reivindicar Pero entiende que se te fueron las luces Si no me supiste ¡Vamos! Yo estoy cansada de que ella no me quiere Esa vaina que ya no me ama ¡Bajetingo, muchachos! Que esto está bueno Vamos, vamos, vamos Vamos todos Ya estoy cansada No te sorprendas Si te digo que tengo otro novio Por el cual te voy a reemplazar Te creciste como el río Guatapurí Porque sabes que yo me muero por ti ¡Ay, estás engañado, papi! Si piensas que mi alma Todo el tiempo va a vivir detrás de ti Y estoy cansada De esa friega que ya no me quiere De esa vaina que ya no me ama No te sorprendas Si te digo que tengo otro novio Por el cual te voy a reemplazar ¡Gracias, Manabra! ¡Gracias, Manabra!